Manuel Velasco del Partido Verde se pronunció por construir gimnasios al aire libre y publicó esta foto. No, 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 no es necesario que te quites la camisa. Para que me veas bien. Yo no tengo la culpa de estar guapo, de ser atractivo, de tener buen sentido del humor, de que me vaya bien en los negocios.